Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les voy a compartir un día solo, sin Tania, porque se fue a Ciudad de México. Primero voy a prepararme mi cafecito. Ahorita estoy grabando mi voz y lo hago por primera vez. Me siento muy youtuber, así que pueden disfrutar hoy el video con tal vez mi voz. Creo que es un poco raro la pronunciación gramática, pero ni modo. Ahorita tomando mi café y siempre con una galletita. Esta galleta era $25 pesos hace dos años, pero ya ahora casi $46 pesos. Ay, no manches. Y me duele mi cuerpo, cabeza, sí. Porque anoche fue la clase de coreano hasta las 9. Pero hoy hace buen clima, muy bien. Tomando agua también. Y después voy a hacer ejercicio. ¿Ejercicio? No sé. Stretch. ¿Pero ustedes hacen ejercicio? Mi deseo de este año fue hacer ejercicio casi todos los días. Pero desde el primero de enero no pude hacerlo. Mi moto. Este ejercicio qué rico. Muy rico. Pero a mí no me gusta este ejercicio. No sé por qué, pero me duele mi cuerpo. Mira, 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 mira. Mis lentes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto también. Muy rico. Muy, muy rico. Sí. Yo hice ejercicio. Seis minutos. Muy bien. Muy bien. Ahorita. Ahorita. Se me olvidó lavar los trastes. Porque normalmente yo hago nuestra comida y Tania lava los trastes. Pero antes de hacerlo voy a organizar los trastes que lave ayer. Y lavando. Lavando, lavando. 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 Listo. Muy bien. Luego vine a la oficina para tomar la clase de español. Pero estoy buscando hotchikis. No sé cómo se llama en español. Sí. Todavía tengo tiempo. Así que voy a preparar algo para las clases de coreano. Tengo muchas cosas que hacer, preparar para las clases. Sí. Pero estoy disfrutando. La vez pasada había primer examen, mis primeros alumnos. Y me sentí un poco nostálgico. Porque lo que empecé a aprender coreano fue ya hace 10 años. Qué rápido pasa el tiempo. Y ya estoy tomando mi clase de español. Hola. Hola. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Bueno. Y hoy voy a aprender. Ok. Entonces, fuimos ayer. Que quizá, o quizá, probablemente. Últimamente siento que mi español está bajando porque ya sé muchas cosas, pero no he podido organizarlos en mi cabeza. No hay mucha diferencia. Subjuntivo, indicativo. Lo mismo. Aunque menos seguro. Y seguramente necesitara un abrazo de su papá. Necesite. Es subjuntivo. Y presente también podemos estar. Necesitar. Ok. También necesitaba. Ok. Pero estoy esforzando para entenderlo poco a poco. Después, me invitaron mis suegros para comer. Yay. Y el menú es carto de vez. Y otro más. No foto. Luego, salí de la casa y por fin voy a hacer algo que quería hacer. ¿Qué voy a hacer? Oigan. Hoy no pedí algo de matcha. Otra cosa. Mezclando. Mezclar. 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 Muy largo. ¿Hasta cuándo? Ya. Ya. Sí. El sabor. Sí. Está muy rico. Mezclar. ちは. Olvido. Ayayayayaw. Tama de vez. Ayayayaw. Ayayayaw. Ayayaw. Ayayayaw. Ayayayaw. Lo compré hace dos semanas, tres semanas, pero no tenía mucho tiempo para leer, así que hoy voy a leerlo, pero no sé cuánto tiempo tarda. Pero ustedes ya lo leyeron, ¿les gustó? Yo, yo también salgo. Ya voy a empezarlo, pero la verdad lo he leído unas dos veces hace poco tiempo para checar algunas palabras de japonés y coreano, pero leer todo completo es por primera vez, así que estoy emocionado. Y ya me dio. Tarda mucho tiempo, pero estoy disfrutando. No puedo creer, este libro es real y yo salgo y todo yo sé, porque es mi vida también. Y la gente que sale en el libro, todo conozco. Y los momentos, algunos problemas, todo yo sé. Pero tal vez, hay unas cosas que no sabía. Por ejemplo, los momentos de que antes de llegar a la casa de Homestay en Corea, de que hablaba, que estaba haciéndome, no lo sabía. Sí, listo. Sí, me gustó mucho. Y también no lo sabía que Purim era muy chiquita, no era cortita. Sí. Pero sí, a mí me encantó. Y ya se hizo de noche. Me gusta ver este color del cielo. Después, mandado. HP, HP. Hoy compraré muy pocas cosas, pero voy a ver todo. Mira, nuestra galleta tiene descuento. La compraré. Oigan, lo saben, ya un mes después es el día de la independencia de México. Qué rápido el tiempo, ¿no? Wow. Me gusta ir de mandado, pero un poco aburrido porque ahora estoy solo. Así que ya me voy. Bye. Regrese a la casa y voy a organizar. Compré galletas, carne, carne, tocino, algunas verduras, huevos y voy a checar todo. Sí. Yo aprendí. Necesito checar todo. No hay problema. Y voy a cenar. Voy a preparar mi comida. Para ustedes, ¿qué es más familiar? ¿La comida japonesa o comida coreana? Creo que comida coreana, porque casi todos son picantes. Y también comida mexicana muy picante. Pero comida japonesa también muy rica. Y esta comida que preparando ahora, yo creo que se van a gustar. Esta comida se llama yakisoba. Es una de mis comidas favoritas. Y hoy lo preparé con huevo y voy a ponerle a alga. Para, para, para. Para, para, para. Itadakimasu. La verdad, me doré poquitito el estómago porque tomé dos cafés en el mismo día. Siempre me equivoqué. Lo mismo. Sí. Yo sé. Y estaba pensando, no voy a cenar, pero mi comida favorita me hizo feliz y me dio energía. Y ahora me siento muy bien. Sí. Ahora ya tengo hambre. Me preocupa. Todos coman mucha comida deliciosa. Buen provecho. Tal vez voy a poner mayonesa. Muy rico, muy rico. Y después, lo que tenemos que hacer después de ir de mandado, sí, lavar las verduras. Ya me acostumbré a lavarlas. En español hay onomatopeyas. Soy una persona que uso muchísimo onomatopeyas. Y ahorita estoy haciendo cosi cosi. Cosi 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 cosi. Lavar. Cosi 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 cosi. Y después trabajo poquito. Hoy fue un día normal. Tranquila. Pero otra parte, fue algo diferente y feliz porque por fin pude leer el libro de Tania. Y ahora ya va a acabar de grabar mi voz. Por fin. Fue un poco difícil hablar todo español, pero ahí va, ahí va. Sí. Muchas gracias por acompañarme y espero que entiendan mi español. Si no, por favor imaginen que dije. Ay. Curry. Ok. Ay. Ha, oí. Es ifino. Sí, espero que entreganse. Conversación.